¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Señoras y señores, gracias a ustedes. Hoy saludamos a los señores de la comunidad, a los secretos de la policía, al secretario municipal un saludo, y ya llegó Bellito Cruz y familia. ¡Vámonos, Réptimo! ¡Vámonos, Réptimo! ¡Saludos! ¡Vamos, Réptimo! ¡Vámonos, Réptimo! ¡Vámonos, Réptimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Réptimo! 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 ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Vámonos, recio! ¡Echale puñado a Toño Hernández! ¡Allá para los milas sauvianos! ¡Allá las señoras y las señores! ¡No se amarre la vida, no se amarre la existencia! ¡Relájese, relájese! ¡Échale tío Juan Martínez! ¡Échale tío Juanito Martínez! ¡Para mi esposa! ¡Este sí sale a lo que vino! ¡Vámonos! ¡Allá está la familia Hernández Sánchez! ¡Venco, venco, venco! ¡Allá está con los elementos de la policía! ¡Que están recordando el orden y la paz social! ¡Otro Estudio León de Bárbaro! ¡No se canse! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Eso es peso! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito es el vuelo! ¡Alejito! ¡Vallá para la raza de Guadalupe! ¡Eso es! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Ánimo, ánimo señores! ¡Buenas noches! ¡A ver, saludamos! ¡A los Chacas, Caves, Sierra! ¡Al grupo de la cumbre de Minasema Nacional! ¡Al profesor Héctor y sus temblanos! ¡Je, jey! ¡Otra vez, dice! ¡Báil, báil, 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 báil! ¡Ojo! ¡Póngale, rey! ¡Otra vez, señala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito ver la vez esta noche! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vámonos, fíjense! ¡Hasta aparece en la fiesta del carnaval! ¡Cierto! ¡Hallá meto a la familia Castillo! ¡Dice! ¡Hallá meto a la familia Vitosa! ¡Famila Reyes! ¡Famila Reyes! ¡Famila Reyes! ¡Famila Reyes! ¡Arriba! ¡Fino dice! Y esta es la música regional y cultural del estado de Guajajajá. Arriba, arriba, arriba. Seguimos, seguimos para adelante. Eso, 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 eso. Para allá para Ernesto Alaza, para Ernesto Alaza un saludo. Y para Chepi Castillo Primo, eso. Arriba, arriba.